Hola Gazapos, pues estamos cerrando el taller de verano, nos encontramos en el recinto de la escuela que también es de Conarte y pues bueno, pues ya aquí están los trabajos de los muchachos, así que pues quédense todo el video, ahí vamos a estar hablando de los trabajos Mi nombre es Luis Caballero y esto es... ¡Curso de Taller y Tumor! Hola Gazapos, nos encontramos en el espacio cultural donde se lleva a cabo el cierre de talleres de verano de 2019 de la Casa de la Cultura y pues aquí están los trabajos de los muchachos del taller Ahora hubo pocos trabajos, pero la verdad me gustó mucho la calidad que conseguimos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.